Música 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 ¡Vamos! 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 ¿Y habrá alguien en tu casa tipo 5? Yo ahora recién arrancó el segundo tiempo de sexta y más o menos tardo una hora en volver Si hay alguien en tu casa si querés te paso a dejar la guita Si, si, dale, si querés te los compro de 40 dólares ¿Qué haces linda? ¿Cómo estás? Recién arrancó el último tiempo del último partido así que Calculo tipo 5 estar en casa ¿Vos qué onda? ¡Vení por el huevo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!